Bien, entonces, ¿qué es la lateralidad? Lo que pasa es que el niño desarrolla, digamos, un hemisferio preferentemente ante otro. Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Visto de manera frontal. Entonces, el niño, por ejemplo, si quiere desarrollar el hemisferio, o si tiende a desarrollar el hemisferio derecho, va a controlar la mano izquierda, ¿cierto? O sea, controla el hemicuerpo izquierdo. Y si el niño, por ejemplo, va a sentir o tiende a tener una preferencia por el hemisferio izquierdo, va a controlar el hemicuerpo derecho, ¿bien? Eso es la lateralidad. Ahora, producto de la lateralidad que tenga el niño, va a desarrollar algo llamado funciones motoras finas, ¿ok? Funciones o actos motores finos, ¿bien? Funciones motoras, motoras finas. Entonces, ¿en qué consiste? En que, por ejemplo, el niño antes para dibujar, que agarraba, agarraba el plumón así de esta manera y empezaba a rayar. Pero con el desarrollo de una lateralidad preferente, va a empezar a tomar las cosas, digamos, de manera más precisa. Digamos, va a poder hacer estos movimientos y escribir, por ejemplo, una A de esta manera, ¿no? Entonces, eso cuenta como unas funciones motoras finas. ¿Listo? Ahora, en el desarrollo cognitivo. Recuerda, el desarrollo cognitivo o la dimensión cognitiva siempre vamos a estar hablando de Piaget. Entonces, la primera etapa que vimos de Piaget era la del estadio sensorio-motriz. Pero ahora vamos a ver el siguiente estadio, que se llama estadio preoperacional. Bien, estadio preoperacional. ¿En qué consiste el estadio preoperacional? Lo que sucede es que el niño ya va a empezar a desarrollar pensamiento, va a empezar a desarrollar lógica. Pero producto de la conciencia de sí mismo, desarrolla, digamos, el pensamiento que va a marcar su vida, ¿no? El pensamiento egocéntrico. Bien, el pensamiento egocéntrico. El niño va a tener la función de ego. Función de ego. ¿Y en qué consiste la función de ego? Que el niño va a pensar que es el centro del universo, que él merece toda la atención. Incluso, en frente de sus hermanos, a frente a sus hermanos. Vamos a ver un ejemplo de esto ahora. ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Y cuántos años tienes? 6. A ver, arrégate el cabello, arrégate el cabello. Ya. A ver, te voy a preguntar. ¿Tú tienes hermanos? Sí. ¿Y tus hermanos tienen hermanos? No. ¿Cómo? A ver, ¿quiénes son tus hermanos? ¿Quiénes son tus hermanos? Tiene la materia. Valeria. Ya, ¿y quiénes son hermanos de Valeria? Dilan. ¿Sólo Dilan? Sí. ¿Y quiénes son hermanos de Dilan? Valeria. ¿Sólo Valeria? Listo. En el caso que acabamos de ver, digamos, la niña tenía que, digamos, responder una pregunta de cuántos hermanos tiene. Pero como es incapaz de ver desde la posición de sus hermanos, ella piensa que sus hermanos no tienen hermanos. ¿Bien? Entonces, es un ejemplo del pensamiento egocéntrico. Producto de ello también le da vida a las cosas que no tienen vida. O sea, como él es un ser con vida, digamos, el niño sabe que tiene vida, va a proveer de vida a otros objetos. A esto se le va a llamar animismo infantil. O sea, producto del pensamiento egocéntrico, vamos a tener lo llamado el animismo infantil. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, a los juguetes les va a dar ciertas características de vida. Bien, va a hablar con las muñecas, va a tomar té con las muñecas, o va a dormir con ellas pensando en que éstas las van a cuidar mientras duermen. Vamos a ver un caso de esto. Toma. Valeria, háblame de ese juguete. ¿Ese juguete no tiene papá? Ya. ¿Y qué más? ¿Qué me puedes decir en el juguete? Ella se llama... Ella se llama acobiris. Ella es un caballo. No me digas. Listo, entonces, como les acabo de explicar, darle vida a algo que no la tiene cuenta como un ejemplo de animismo infantil. Ya para terminar, tenemos el pensamiento sincrético. ¿Y qué es este pensamiento sincrético? Lo que pasa es que el niño llega a conclusiones producto de primeras experiencias. Ya, entonces, vamos a ver un ejemplo. Tiene un caballo. ¿Y qué tiene de especial? ¿Por qué es tu juguete favorito? ¿Por qué es tu juguete favorito? Porque es un caballo rosa. Este me parece muy real a ese caballo. ¿Por qué es muy real? Sí, se parece. A ver, juega con él, juega con él. Si, digamos, yo tengo un niño aquí, y una persona, y este niño está comiendo algo, por ejemplo, una manzana, y la persona le pregunta, Oye, niño, ¿por qué estás comiendo una manzana? El niño le va a responder, Porque... Porque es dulce. Bien, así de simple. ¿Por qué es dulce? Entonces, y la persona le dice, Ah, ¿y por qué es dulce la manzana? Ah, este... Porque tenía hambre. Bien, entonces, te das cuenta que las respuestas están basándose en primeras experiencias del niño. O sea, el niño, digamos, dice que es dulce, Porque antes ha comido una manzana. Bien, y siempre que la comas, vas a sentir que esta manzana siempre va a ser dulce. ¿Listo? También, luego de eso, digamos, si le dice, ¿Y por qué tienes hambre? Ah, porque mi mamá fue al mercado. Bien, o sea, que cada vez que su mamá vaya al mercado, Significa que va a tener hambre. ¿Por qué? Porque hay una conexión ahí de por medio. Que es que la mamá siempre que va al mercado, va a cocinar. ¿Ok? Digamos, es una primera experiencia, es una primera idea, una idea básica, ¿no? Una lógica simple que tiene el pensamiento sincrético. ¿Listo? Dimensión psicosocial. Ya para terminar, esta parte de ni es temprano. La dimensión psicosocial, como dijimos, tiene conflictos. ¿Qué conflictos hay en la dimensión psicosocial en esta etapa? Tenemos la de iniciativa, iniciativa contra culpa. ¿Qué quiere decir? Que el niño, digamos, va en esta etapa a darse cuenta de que sus acciones pueden agradar a otros como no. ¿Bien? Entonces, ¿en qué caso vemos esto? Cuando, por ejemplo, un niño está rayando las paredes de su casa, esperándola por la aprobación de sus padres, diciéndole, ¡ah, qué lindo dibujo! Pero la verdad es que esto no pasa. Y los padres terminan regañando al niño. O sea, el niño se va a sentir mal. Y su ego se va a ver afectado. ¿Ok? Entonces, eso ocasionará que el niño se sienta mal. ¿Bien? Esa es iniciativa contra culpa. El niño va a querer hacer algo, pero si no le sale bien o la gente se lo reprocha, entonces, va a sentirse culpable. Una de las características que aparece aquí es la identidad de género ya. La identidad de género. O sea, el niño va a empezar a juntarse con otros niños de su mismo género. Niños con niños, niñas con niñas. ¿Bien? Y los niños van a darse cuenta que entre ellos comparten ciertas características. Ver el mismo tipo de dibujitos, vestir de la misma forma, escuchar el mismo tipo de música, tener los mismos juguetes, lo mismo con las niñas. Las niñas van a decir, nos vestimos de cierta forma, escuchamos un tipo de música, vemos un tipo de dibujitos. Entonces, van a darse cuenta que hay identidades en el género. ¿Listo? Entonces, desarrolla la primera idea de identidad de género. Listo. Entonces, la última etapa es la niñez intermedia, que se da desde los 6 hasta los 11 años. ¿Ok? Entonces, la dimensión física, bueno, aquí no hay muchas variaciones en realidad. No hay variaciones. No hay variaciones. En la dimensión cognitiva veríamos que está marcado por un estadio de operaciones concretas. ¿Ok? El estadio de operaciones concretas consiste en que el niño, por ejemplo, puede operar mentalmente. O sea, el niño ya sabe contar, puede sumar y restar mentalmente y con los dedos. ¿Ok? Puede establecer, establecer relaciones. ¿Cómo es esto de establecer relaciones? Por ejemplo, puede establecer relaciones de causa-efecto. Puede establecer relaciones de, este, ¿qué te digo? Clasificación. Puede clasificar. Y la más importante de todas, la reversibilidad. ¿Ok? La reversibilidad. La reversibilidad consiste en que el niño debe aprender que las cosas pueden volver a su punto de inicio. Por ejemplo, pasar dos líquidos, vertir dos líquidos. ¿Bien? Digamos, si tengo un vaso. Para dar un ejemplo de reversibilidad, voy a utilizar esta probeta y este vaso precipitado. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que este vaso precipitado tiene hasta más o menos unos 125 mililitros. ¿Bien? De agua. Entonces, vamos a pasar a esta probeta. ¿Ok? Uf, miren. Entonces, digamos, estaba más o menos por acá la altura, ¿cierto? Del líquido. Pero el niño va a ver que el líquido en esta probeta está más alto, ¿cierto? Entonces, la lógica del niño es que, digamos, entre más alto hay más cantidad. Entonces, el pensamiento, digamos, de reversibilidad no se da todavía en la niñez temprana. Es un pensamiento sincrético, ¿sí o no? Entre más alto hay más cantidad. Un pensamiento sincrético. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a la niñez intermedia? O sea, el niño se va a dar cuenta de que esto de acá va a ser la misma cantidad que estaba en este vasito. Puede revertir la forma a su punto de inicio. ¿Ves? Punto de inicio, punto final. Entonces, el niño puede pasar de un recipiente a otro, va a poder revertir la acción y se va a dar cuenta de que tienen la misma cantidad, por más que uno sea más alto que el otro. Entonces, la idea de más alto, más cantidad, es parte de la niñez temprana y es parte del pensamiento sincrético. Veamos un ejemplo para que puedan entender mejor esto. Tengo una probeta de agua y un poquito. A ver, muéstranos tu probeta, muéstranos tu probeta. Ya, y ahora, ¿qué vas a hacer con la probeta? Le voy a echar al vasito. Ya. Ahora vamos a pintarlo. Ya. ¿Qué estás haciendo? Presionas. Aca. Y ahí presionas. Muy bien. Ahora en el otro. ¿Para qué hago? Ahora en el otro, pues. Ese ya está pintado. Ahora en el otro. Ya. Muy bien. Muy bien. Ahora yo te pregunto. A ver, yo te voy a preguntar. ¿Cuál tiene más agua? ¿El primero o el segundo? El segundo. Ese tiene más agua. A ver, vamos a ver cuánto volumen hay acá. No sé si se logra enfocar. Ahí está. ¿Y cuánto volumen hay acá? Entonces, a ver, me dices que este de acá tiene más, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué tiene más? Porque acá hay 50. Ah, porque ahí hay 50. ¿Y acá cuánto hay? 50. No. No. Eh... Ese. Listo. Entonces vimos el mismo ejemplo con Valentina. Y, pues, notaron que no desarrolla un pensamiento reversible. Justamente porque aún no ha superado la etapa de niñez temprana. Pero, apenas, digamos, ya cumpla el siguiente año, de seguro ella podrá entender o comprender, o quizá ahora ya comprende, que las cosas pueden revertirse de manera, digamos, a su punto de inicio. ¿Listo? La dimensión psicosocial. El conflicto que aparece en esta etapa se le conoce como laboriosidad. Laboriosidad versus inferioridad. Entonces, ¿qué es laboriosidad e inferioridad? Lo que pasa es que niñez empieza a adquirir responsabilidades. Responsabilidades, por ejemplo, en el colegio. Responsabilidades respecto a los hermanos. Responsabilidades en la casa. Y cuando el niño no cumpla las responsabilidades que se le atribuyen, entonces lo van a regañar. Si regañan al niño, él se va a sentir inferior por no haber cumplido de manera correcta las responsabilidades que se le asignaron. Por ejemplo, reprobar una nota, que se te perdió tu hermanito, que le pegaron a tu hermanito, que tu hermanito se cayó, que no has limpiado tu cuarto. Entonces te van a reprender por eso. Ahí te vas a sentir inferior. Ese es el conflicto que ocurre en la etapa de estadio psicosocial. Algo también interesante aquí es que el niño ya tiene la capacidad, ¿ok? Hay capacidad de participar, participar en juegos reglados. ¿Ok? O sea, juegos con reglas. ¿Bien? O sea, el niño puede participar en juegos con reglas. Listo, entonces, para tratar de entender mejor este tema, en el siguiente video vamos a resolver algunas preguntas de eco. Así podemos consolidar lo que hemos aprendido ahora. La próxima semana estaré subiendo el tema de la segunda parte de desarrollo humano. Bueno chicos, eso fue todo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!